¿Quién lo tiene en una semana? ¡Mira ese! Pero mira qué pregunta, una pregunta de primer grado me viene a hacer, chico. Bueno, pero yo quiero que usted me la conteste. Pero es que eso es humillarme a mí, chico, intelectualmente, chico. Entonces usted, ¿quiere contestar la pregunta o quiere que le ponga 100 pesos de multa? No, 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 yo te contesto la pregunta. Entonces, contésteme, yo le pregunto, ¿usted me contesta? Está bien, está bien. ¿Cuántos domingos tiene en una semana? Bueno, tiene... ¿Cuántos... ¿Qué cosa? ¿Una semana tiene dos domingos? Dos domingos tiene, dos domingos. ¿Dos domingos? Sí, sí. Tiene uno que está antes del lunes y el otro que comienza después de que se acabó el sábado. Bueno, entonces dígame los días que tiene la semana. ¿La semana entera quiere que te la diga? Sí, la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Gracias. 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 Gracias.